Yo creo que hay que recordarlo, lo importante es recordarlo a José Manuel con lo que él incluso expresó hasta el último momento de su vida. Es decir, ese espíritu, esa voluntad de estar siempre buscando los nuevos caminos. Y en este caso, la insistencia que él hacía permanentemente y este llamado a la concordia de los argentinos, es decir, a construir puentes. Qué ironía que en muy pocos días más él iba a inaugurar su programa de televisión y que llevaba no por nada esa denominación, ese nombre, el programa Puentes. Y creo que un hombre que hasta el último momento tuvo ese mensaje esperanzador en un momento tan difícil como el que vivimos los argentinos, de terminar de cavar grietas y de verdaderamente unirnos a los argentinos como creo que en gran medida lo hizo en Córdoba con una obra señera y con un espíritu democrático y republicano, ¿no? Haciendo parte de la generación, de nuestra generación del 70, como impuso el propio gobernador Schiaretti. De la Sota fue un hombre que siempre se repuso a esas épocas de tanta violencia y se repuso con la democracia y con el concepto más profundo del republicanismo en la mano. Y creo que hay que recordarlo así porque esa es la mejor manera de romper, ¿no? Este golpe que todos sentimos, esta orfanda que todos sentimos y sobre todo esta ironía en la que nos somete siempre este juego de la vida y la muerte en la ruta 36, en la ruta que permite hoy salvar seguramente muchísimas vidas que antes caían en esa ruta, como han caído tantos amigos, parientes, conocidos de nuestro Río Cuarto. Y yo recuerdo siempre que él nos decía ya vamos a tener la autovía que nos merecemos los río cuartenses y fue capaz de encarar el desafío y construirla. Bueno, esa ironía tan fuerte que nos golpea hoy, ¿no? De que haya muerto trágicamente en esa ruta. Creo que hay que revertirla con este verdadero homenaje de tratar de imitarlo un poco más todos los días, sobre todo en esas ideas fuerza que él mantenía con el mismo vigor que el primer día. Creo que Juan se va a reponer también y creo que va a ser con fundamentalmente su obra de todos los días el mejor homenaje a su amigo y compañero José Manuel de la Sota.